Pulpo Camionero autorizó una tarifa que para el gobierno del estado es ilegal. Nadie, nadie tiene que pagar una tarifa que legalmente no ha sido autorizada. Primero Tustepec lo hizo. Ahora en Oaxaca capital, en la región de los valles centrales, los operadores del transporte público están circulando así, con cartulinas para exigir que las autoridades estatales aprueben un aumento al pasaje. Los transportistas indican que llevan cinco años apoyando la economía de Oaxaca y por lo tanto, como todo ha ido en aumento, pues ellos también se ven obligados ahora a alzar sus tarifas. Ahí tenemos una de las lunas que se colocan y todos salieron así. A ver, cinco años apoyando la economía oaxaqueña, no hemos aumentado la tarifa del pasaje, todo ha aumentado, dicen llantas, combustibles, refacciones. Entonces, hemos mantenido el servicio aún en pandemia y exigimos un aumento de tarifa.